Muy buenas tardes, queridos hermanos de Mangmin. Soy la hermana Ana de Perú, de la provincia de Guaral. En esta oportunidad vengo a contar mi testimonio. El 6 de agosto empecé a sentirme mal, porque empecé con un dolor abdominal en la parte izquierda y me empezó a doler la cabeza y mi vista también me parpadeaba, así me empezó a temblar y también sentía malestar en el estómago. Al principio no le hacía caso porque pensé que ya me iba a pasar, pero no me pasaba, sino que seguía el dolor ahí. Y entonces me había empezado a preocupar eso. Pero muy aparte, muy aparte también, hace como 10 años yo he tenido una molestia en mi mandíbula, en mi mandíbula izquierda. Yo no podía abrir en su totalidad mi boca y si lo hacía, me sonaba, tenía un huesito deslocado. Ya empecé con las molestias, ya me empezaba a doler en el lado izquierdo. Y se empezó, en esa tarde se empezó a inflamar y eso sí me preocupó porque ya no era normal. Mi hermana Valor, al día siguiente lo llamé y le conté mi situación. Y entonces le pedí oración y el pastor de Avillán oró por mí con el pañuelo que el pastor principal ha orado. Y en ese momento que él me oraba, yo empecé a llorar. Sentí ese deseo de llorar. Y cuando pasó todo esto, cuando tuve estas dolencias, yo empecé a arrepentirme de lo que quizás no había hecho o no estaba haciendo tan bien. Y ya empecé a autoexaminar. Y ya después que el pastor me oró, la molestia en el costado izquierdo que yo tenía ya se fue. Ya no me dolía. El dolor ya dejó de molestarme y también mi cuello, que yo lo tenía así rígido, mi hombro, ya se empezó a... me quitó esa tensión que yo tenía. Y ya me sentía más aliviada. Y me sorprendí, me sorprendí porque de un momento fue tan este... fue rápida la sanidad, ¿no? Entonces al día, al día si pasamos dos días, le volví a llamar al pastor de Avillán. y le dije al pastor de Avillán que me orara nuevamente y me oraron, ¿no? Y para la hora de Dios ya mi mandíbula no me duele. Y la verdad, hermano, estoy muy agradecida con nuestro Señor Jesucristo que ha orado en mí a través del panelo del pastor... que el pastor principal ha orado, ¿no? Y también al pastor de Avillán por hablar por mí y por su preocupación. No me estoy muy agradecida, hermanos. Muchas gracias. 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 Gracias.